Bailamos en la noche Bailamos en la noche Las estrellas nos miran En tus brazos me pierdo Eres mi fantasía El ritmo nos envuelve Nos lleva hasta el cielo Bésame otra vez Siento amor verdadero Oh, oh, contigo el sueño Cada día y cada noche Oh, oh, contigo el sueño Eres mi amor eterno Oh, 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 contigo el sueño Oh, 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 eres mi amor eterno Oh, 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 contigo el sueño Oh, 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 contigo el sueño Oh, oh, contigo el sueño Oh, oh, contigo el sueño Contigo el sueño Oh, oh, contigo el sueño Eres mi amor eterno Oh, 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 contigo el sueño 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 Eres mi amor eterno Oh, oh, contigo el sueño Oh, oh, contigo el sueño Oh, oh, contigo el sueño Gracias.